Queridos amigos, regresamos a Voces del Periodista en ABC Radio, en la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en el Gran Grupo Radio Turquesa y en las Frecuencias de la Pantera. Maestro Jorge Santa Cruz, el privilegio que tenemos de estar platicando con el autor de Para hacer posible lo imposible y una mirada a la seguridad pública en México, estamos con Nicolás González Perrín. Fíjense que él es el primer policía de carrera que tiene un cargo tan alto, digamos, y un cargo diplomático. Ha habido agentes del ejército y todo, pero el primer policía de carrera. Sí, sí, efectivamente tengo la gran fortuna de ser el primer policía de carrera que está en una sede diplomática, con mucho orgullo y cariño. Y parte de esta experiencia de lo que platicamos, algo de las cosas que más me ha llegado a poder soñar y aspirar es precisamente lo que les comentaba ahorita. Dos veces a la semana yo salgo uniformado a las calles, los martes y jueves yo visto mi uniforme de policía en Washington, de policía de México en Washington. Y no hay día que no salga a la calle con mi uniforme de policía mexicano, de policía federal mexicano, y no se me acerque alguien en la calle y me diga en inglés, gracias por tu servicio. Yo me volteo y le muestro mi bandera de México, yo soy policía de México. Y me dice, no, eres policía, gracias por tu servicio. Es una cosa aspiracional que yo sé que podemos llegar a tener aquí en México, y es esa experiencia diplomática lo que me ha hecho poder aspirar a tanto, y después de lo que he vivido, lo que me ha hecho ponerle el título al nombre, ¿no? Hacer posible lo imposible. Exactamente, Jorge, querido. Sí, ¿qué tanto nos evitaría un problema diplomático con Estados Unidos? ¿Y qué tanto haría inútil la construcción del muro si se hiciera lo que está plasmado aquí? Pues bueno, Estados Unidos, más que nunca, en materia de seguridad, está trabajando muy de la mano con México. Hay mucho interés de Estados Unidos para trabajar en materia de seguridad con México, más con la administración del presidente Trump, con sus asesores, el general Kelly, que fue el comandante del Comando Sur. Tiene una visión sobre todas las necesidades que hay en el sur de América, y México, obviamente, es un paso natural hacia Estados Unidos. Así que ellos saben la importancia de la hermandad entre instituciones de seguridad con Estados Unidos. Y bueno, yo creo que mucho se puede hacer, no nada más en el tema del muro, sino en otros muchos temas, sabiendo aplicar las herramientas necesarias de la seguridad con Estados Unidos. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Mande? ¿Qué quiere decir eso de saber aplicar las herramientas necesarias? Pues fortalecer las instituciones, hacer grupos, como platicábamos, de los municipios fortalecidos en la frontera, y también ver los intereses de México, porque la verdad de las cosas es que vemos mucho los intereses de la frontera a nuestro norte, pues cuidamos mucho los intereses de la frontera a nuestro sur. Así que necesitamos también hacer un replantamiento de la estrategia, ver cómo podemos combinar las dos fronteras para un beneficio nacional primero, y después ver las necesidades internacionales. En una parte de tu libro, tú hablas y comentas sobre, por ejemplo, la implementación de poder, por ejemplo, aplicar como células mixtas, digamos. O sea, para atacar un problema de seguridad, no solamente es un grupo, digamos. ¿Cómo logran esto de interactuar? ¿O cuál es la visión que tú tienes? Esto lo que avise en Tapachula precisamente con eso, con la idea de que juntos se va a hacer la diferencia. Se crearon unos grupos que se llamaban células mixtas. En las células mixtas participaba el ejército, nuestro ejército nacional, nuestra secretaría de marina, la policía estatal, las policías fronterizas y las policías municipales de Tapachula y los municipios conurbados, y obviamente policía federal. Y la idea era precisamente premiar la inteligencia. Ya existen los estudios. Los departamentos de C4 semanalmente tienen un análisis de delincuencia que pasa en las localidades y en el Estado. Y la cosa era, por ahora sí, agarrar la información y explotarla. De nada sirve tener información si no la explotamos. La información está para ser usada. Y la idea era precisamente agarrar esa información, diseñar estrategias en base a inteligencia y hacer grupos combinados, no como los BOOM que existen, sino algo más dinámico. Si fueran, se lo asumí, eran grupos atomizados, grupos pequeños de cinco o seis personas que eran combinados. Una persona del ejército, otra de marina, policía estatal, municipal. Íbamos trabajando sobre las zonas que, según el mapa delictivo y la incidencia delictiva de la hora, día y momento, íbamos atacando y previendo el posible escenario de la mutuación delictiva. Y lo más importante de todo eso era que no había jefe. Eso es lo que te iba a contar. Eso era lo más importante, porque lo primero que pasa cuando juntas a varias dependencias es que, no, yo soy federal, yo soy municipal, yo soy federal, y ahí se pierde el verdadero sentido. Aquí lo que hacíamos y lo que logré con la estrategia era precisamente hacer como una mesa redonda del Rey Arturo. Aquí no hay cabeza, aquí todos somos iguales. Lo único que tenemos es distinto patrón, pero todos tenemos la misma obligación de seguridad. Así que cada semana una dependencia tomaba el mando y el control, incluso el diseño de la estrategia, porque la idea es esa también, enseñarles a hacer las cosas. Ya ver cómo son los patrones de elaboración de planes y estrategia y tomaban ellos, le decían, bueno, ahora vamos a implementar la estrategia para el robo de vehículos en tal colonia, porque tenemos esta incidencia, esta hora, y una semana la policía municipal la que se encargaba y estaba al mando, o más bien en supervisión de la célula de los policías federales, del ejército, de los marinos y de todos. Al día siguiente, a la semana siguiente le tocaba a Sedena, a la semana siguiente a Marina, y así íbamos rotando el mando de operación para hacer esa unión que tanto ocupamos y funcionó súper bien, porque imagínense, ya no se sentía nadie menos. Exacto. Y ahí es donde está el cambio. Exacto. No, y además es importante la rotación, ¿no? Sí, es importantísimo. Es importante por muchas cosas. En el corte, queridos amigos, el maestro Jorge Santa Cruz comentaba algo, por ejemplo, hablando de que muchos de nuestros policías, por desgracia, pues no están bien armados. Y luego lo que comentabas, ¿no, Jorge? De los policías caídos, ¿a eso te refieres? No, no, me refiero a, por ejemplo, cómo luego se decomisan grandes cantidades de armas. Y, por ejemplo, nos decías que se destruyen, ¿no? Sí, sí, ahí yo creo que es un tema que hay que... Hay que ser detenido, se podría hacer. Yo creo que es un tema que deberíamos analizar muy a fondo, porque, bueno, si bien es cierto, por cuestiones económicas en los municipios de los estados, muchas policías, como bien decías, no están armadas, u otras que están peores, están armadas, pero no tienen municiones para abastecer sus armas. Y, por otro lado, tenemos el sinfín de armas que decomisamos y millones de cartuchos que decomisamos que son destruidos. Yo creo que ahí sería muy interesante poder hacer un replantamiento para una modificación a la ley y que pueden ser utilizados todo ese armamento que se destruye para poder fortalecer a las policías municipales. Existe el tema de que también no se arman las policías municipales porque no hay mucha confianza en ellas. Pero, bueno, la solución no es no armarlas, sino todo lo contrario, ¿no? Capacitarlas. Capacitarlas, empoderarlas. Fortalecerlas, exactamente. Perdóname, Celeste, la infiltración es un hecho. Sí, es un hecho, pero ¿cómo no va a haber infiltración? Te digo, si ganas seis mil, ocho mil pesos al mes. Si no tienes un arma y estás trabajando en una corona y te llega la gente a amenazar. O sea, son situaciones que no es que te obligan, pero son situaciones que premian en grande, que se vuelvan fáciles personas captadoras de los criminales, ¿no? De alguna manera, yo creo que como están en el ojo, digamos, están identificados como policías, también están en un punto y en una manera muy vulnerables y por lo que representan. Entonces, en este sentido, por ejemplo, bueno, marcar las armas, ¿no? Para poder estos que decomisan y poder de alguna manera que se utilicen. Y bueno, todo va y regresa y todo termina, todo y de cualquier tema, en la dignidad humana, en la capacitación, en una visión de que se priorice a la persona. Una persona con necesidades cubiertas y no solamente económicas, que es importante, por supuesto, pero no solamente esto, cubierta desde su dignidad, desde el apego y el amor y vocación al servir al prójimo. O sea, es importantísimo, es fundamental. Y si me permites, quiero comentar algo que es súper importante. De hecho, si se fijan, el nombre viene aplicado en muchos casos, aterrizados en vida real. Y voy a hacer mención rápido sobre la detención que has mencionado en varias ocasiones. Ese es un claro ejemplo de que las cosas sí se puedan. La detención no la hice yo solo. Es una detención que, fíjense las cosas, aquí es donde platicamos sobre cómo el empoderamiento del policía funciona. Seis meses antes hubo toda una estrategia que desarrollé precisamente para que el policía sintiera que era valioso su trabajo. Fue una integración de las familias a las labores de la policía. Incluso ustedes van a Sinaloa, las barras de los destacamentos están pintadas con las manos de los niños, de los compañeros. El compañero, cada que entraba y salía, ven los dibujitos de sus hijos. Papá, cuida mi México. Papá, te amamos. Mamá, cuídanos mucho. Para que se dieran cuenta por quiénes iban. Se les dio la oportunidad de ser lo que siempre he querido ser, policías. Y al final del día, lo cierro rápido con esto, vimos que el círculo, el pozo, la seguridad en México es posible. ¿Qué es lo que pasa? Se roban un vehículo, la ciudadana hace el reporte del vehículo sin saber quién está en el vehículo. Las autoridades estatales del C4 reportan a las distintas dependencias el robo del vehículo. Las dependencias reportan a las unidades en la calle. Las unidades en la calle ven el vehículo, lo paran y en el momento en que se dan cuenta que el personaje, de manera inmediata, informan al jefe y el jefe de manera inmediata toma las mejores decisiones. Entonces, te das cuenta que lo imposible, si es posible, todo el mundo dice en Sinaloa, nunca lo vas a hacer. Y ahí nos damos cuenta de que las cosas funcionan, el círculo virtuoso de la seguridad, en México, si es posible. Y estamos hablando, queridos amigos, ni más ni menos de quien fue el responsable de la segunda captura del Chapo Guzmán y que de alguna manera nos imaginamos lo que significa esto en un compromiso social, obviamente en valor y obviamente también en no ceder ante ninguna propuesta ni ante ninguna circunstancia, obviamente soborno, amenaza, lo que fuera. Entonces, bueno, pues, me quedo con este ejemplo que comentamos y que vemos la dimensión de una tarea de un servidor público, pero me quedo también con esa primera pregunta que le hicimos incluso cuando llegó, estábamos implementando toda la parte para hacer la plática, los micrófonos y todo esto y en esta su primera impresión de algo, de lo que más le ha causado impacto que es esta situación de descomposición social, de desatención social que vivió, que ha visto y que se da cuenta y esto es fundamental que cuáles son las necesidades. Mil gracias, un privilegio. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Gracias. En tan hermoso lugar y con a distinguidas personas, muchísimas gracias. gracias. Para hacer posible lo imposible, una mirada a la seguridad pública en México de Nicolás González Perrín, el primer policía de carrera con un papel de primer nivel en diplomacia, precisamente, Jorge querido. Celeste, me quedo con que tenemos policías nacionalistas, eso es una gran noticia. Exactamente, como siempre, gracias Jorge querido, gracias Nicolás. Cerramos con el cartón de Luis Javier, entonces, entonces, es un ciudadano consciente de los bajos salarios de los policías y bueno, aquí dice, está bien, si es para completar su quincena, llévesela, están asaltándola y el ciudadano dice, no, pues es que ganan poco. Aquí tenemos que hacer mucho y atender mucho porque finalmente las problemáticas y el impacto es de la sociedad, tanto del ciudadano como del ciudadano policía, por supuesto. Muchísimas gracias, les queremos entrañablemente, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso y de eso se trata, queridos amigos, les quiero entrañablemente un beso tronadísimo. Gracias. Gracias.